El 10 de Maradona ¿Cómo lo vas a poner Diego si es una nena? Métale Dalma La nueva película del director de historias mínimas y el perro Se encuentra con un timbó grande que había caído Y le pareció ver la cara de Maradona en la raíz del timbó ¿Quién iba a pensar que eso que él encontró le iba a cambiar la vida? ¿Qué le parece, Doña Blanca, a mi estatua? Pero medio pareció a Maradona, ¿eh? ¿Qué Maradona? No hay nada de eso, ¿eh? Se parece al Diego, ¿eh? Sí, ¿no? Este lo iba a llevar al Diego personalmente ¿Quién te dice? A lo mejor terminamos todos viajando para allá ¡Uh-huh! ¡San Maradona! Solo que le faltaba Aquí esta gente trae un encargo para Diego Armando Maradona Buena suerte y que un encuentre Gracias El camino de San Diego Una película de Carlos Sorín ¡Maradona! ¡Maradona! ¡Maradona!